No hay problema que pueda, no hay nada La duda hecha vida, me rompe como la caja Mi nuevo blanco traspasado a esa morena Cree que el claro circundante podrá superarme Y me entrena, me busca, me oculto en retórica Le ofrezco el interés que me perdieron ellas Ojalá los años cuasen más misteriosos Más pradera virgen, que rabia Por fin dice, si no es por eso, no por nada Pero crees que la palabra puede usarse así Te falta calma, crees que la mirada vale más que mil de estas Te equivocas, la trascendencia del poema como culmen de la obra Abre la veda, no se interroga porque sabe que el vacío condena el alma La duda no se cura con la huida Y entonces, ¿por qué te esquivo? Dirás, aquellos días fueron lentos y dulces, ¿me entiendes? La caída del poeta en regresión que ni te escribe Se olvidó como era la forma Maldita noria, jodí la novedad al hablarte de amor Y eso se paga, tenlo claro Y bueno, acepto su recado, todo tiene un precio Año y medio de mierda contado No vale la pena arriesgarse tanto por ti Y que la vida fuese fácil así La tranquilidad es paz Estos días, no estoy para despedidas No para saludar con ganas Es todo más claro ahora que sé que no entiendes nada Y me repito, Javier, la clave es la calma Por eso digo, mejor quedarse con nada Que regalarse a cualquiera No lo entiendas, no lo necesito Como el sombrero de Sabina en la bombonera Justo encima de ti Estás tranquila, la vida es mía Por fin el rap, el poema que escribí cada carta Muy el rencor, cambia el recuerdo, no la rabia Ahora el precio es más alto que el valor de tu cabeza Solo sé que volver a nacer no es mi cuento Ya la ignorancia que ni vuelva Estoy tranquilo, palacios en cuevas Prueba, no sabe a nada Pienso que por fuera es fácil Cuestión de no tenerme en cuenta Te he dejado viva por si vuela Me querré mañana, no voy a correr No voy a correr, no No voy a correr, no